... Nos encontramos en el Auditorio José Afonso de Setúbal donde está a punto de comenzar la Eurovisión Party 2011 de Portugal la tercera edición de este magnífico evento que cada año tiene más adeptos Tengo lo que nunca tuve Pues estamos con Lucía Pérez aquí en la Eurovisión Party de Setúbal 2011 que este año es la representante española aquí después de haber sido la representante española en el Festival de Eurovisión en Düsseldorf en el 13 de mayo Bueno Lucía, ¿cómo lo estás pasando? ¿Qué te parece la fiesta? Pues muy bien porque es un reencuentro de amigos de Eurovisión de vosotros los primeros y mucha gente que me apetecía ver y bueno pues yo creo que lo vamos a pasar muy bien Ya lo estuvimos pasando durante todo el día así que yo creo que esta noche promete Bueno Lucía, cuéntanos un poquito después del Festival de Eurovisión ¿Cómo ha seguido tu trayectoria? Pues muy bien, la verdad es que están saliendo muchas actuaciones muchas en Galicia pero sí que tengo que decir que ya fuera de Galicia sí están dando mucho camino y la gente se ha quedado con muy buen sabor de boca de mi actuación de todo mi paso por Eurovisión y bueno pues estoy feliz de un paso más en mi carrera y ahora seguir trabajando mucho Muy bien y esta noche supongo que cantarás Que me quites lo bailado ¿Y qué más? ¿Alguna sorpresita? Pues sorpresa que bueno una canción que forma parte de mi repertorio Es una canción que no sé si digo el título o no, sí o no Bueno, si lo quieres decir en primicia Pues ¿Quién te crees que eres? Ese es el título de la canción ¿Quién te crees que eres? Muy bien, ¿qué te parece Setúbal? ¿Habías estado en Setúbal alguna vez? No, estuve en Lisboa y Setúbal no lo conocía y la verdad es que es muy bonito sobre todo los alrededores, todas las playitas más para la costa era muy bonito, una zona muy agradable Y bueno, creo que este evento también te ha abierto la puerta para un evento próximo el próximo 8 de octubre ¿Qué nos puedes contar de ese evento? Pues el 8 de octubre estaré en Ogae, Holanda, en Rotterdam y allí, bueno pues cantaré un poquito más porque haré como un mini concierto, una media horita de mi música y bueno pues allá nos vamos a volver a revivir momentos de revisión esto a mí me encanta Pues Lucía, lo que me gustaría ahora es que mandarás un saludito para la gente que te está viendo ahora mismo en Elche Digital Bueno pues un beso muy grande para todos los seguidores de Elche Digital que bueno pues seguimos en contacto y que no os olvidéis de mí y bueno pues que disfrutéis de cada momento un beso para todos Muchísimas gracias Lucía, que disfruten la fiesta y que des lo mejor de ti mismo para todos nosotros que lo estamos deseando Lo voy a hacer y disfrutaremos, seguro Muchas gracias ¡Buenas noches, muy buenas noches! Creo que estoy encantada de estar aquí en octubre y espero que lo pasemos muy, muy bien así que espero que os gusten mis canciones Muchas de las canciones que escuchamos con tan solo escuchar el título lo dicen todo Esta es una de ellas ¡Buenas noches, muy buenas noches! ¡Buenas noches, muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, muy buenas noches! ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Qué me quieres decir? ¿Y qué pretendes exigirme? ¿Quién te crees que eres para dirigirme y querer cambiar mi manera de vivir? Poco es tardar la noche, como llegaste tú a mi lado. Corazón cansado, harto de pagar, poco es tardar la noche. Y pensemos que en la vida es muy importante poder decir alguna vez que nos quiten no bailar. No te pido cada día, pienso que suerte la pija, no estoy soñando, es realidad. Piro como en una nuve, tengo lo que nunca tuve, te tengo aquí, aquí, todo lo que me das. Aunque esté bien, no podrás pedir dos menores. Si me caigas, si te a fin de cuentas, te he disfrutado de todo lo bailar. Oh 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 Me quita el lobo, a la luz, a la luz Junto a ti cada momento, me subí del sentimiento No hay vez temer, yo te haré venir Por eso no me cubra de salud, ni me traba de una cruz Yo te quiero disfrutar, viendo lo que eres tú Y aunque se pierda, me encanta y me caeré Pero a ti te encuentras ya disfruté De todo lo bailaba encima, oh, 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 oh Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora que me quites, que me quites, no bailar Me siento también, me siento también Que nunca 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 me en la vida ¡Listaré! ¡Listaré! ¡Llevarme mi tormenta! ¡Listaré! 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 y más alto de que más alto de todo lo hará y ahora que me piden que me piden lo hará y ahora que me piden que me piden lo hará